Muy buenas gente, soy Ferri y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de Smite Siento la tardanza pero tenía que desconectar un poquillo de hacer vídeos porque me estaba bloqueando A partir de ahora habrá un poquito más de cantidad en el canal De todas maneras si quieres cantidad diaria o contenido diario mío pues te animo a que te vengas a Twitch A partir de las 3 de la tarde, prácticamente todos los días de la semana, horario de España Y dicho todo esto, ya sabéis que tenéis que poner vuestras preguntas para que yo las pueda contestar en el siguiente vídeo Y no olvidéis votar las preguntas de otros usuarios porque la más votada la voy a contestar sí o sí Y nada más gente, vamos con el vídeo Y la pregunta más votada del vídeo anterior ha sido la de Daniel con 182 likes Y pregunta lo siguiente Entre Julio, Deilo y Warchi con quien te casas, a quien matas y con quien te vas a tomar un café Vamos a dejarlo así porque si no Ferri no monetiza el vídeo Vale, pues venga, queréis este tipo de preguntas como la más votada, perfecto La respondo Me caso con Warchi, es un tío que tiene mucho dinero así que sí Me caso por Warchi, totalmente por amor, ya lo sabéis Me voy a tomar un café con Deilo porque es tremendamente atractivo Y creo que mato a Julio por Descartes Es con el que menos relación he tenido y sinceramente le he visto golpear mesas Como golpeas y con otras cosas, estoy jodido Y la siguiente pregunta es de Mario Bañez Cigaredo Y me pregunta lo siguiente ¿Qué prefieres? ¿Más panteones o que hagan dioses para rellenar un poco los actuales? Bien Sinceramente me da bastante igual Siempre lo he dicho, creo que esta ya la he contestado Bueno, no estoy seguro, la contesto Me da un poquito igual, sinceramente nunca me he fijado en el tema de los panteones Yo he dicho siempre que con que un dios sea divertido me da exactamente igual De que panteón venga o de que mitología venga Me da un poquito igual, aunque sí que comprendo las quejas de la gente De que saquen dioses nuevos, panteones nuevos Y haya panteones con un dios o con dos dioses o con tres dioses O con incluso cinco como el japonés Y hace tiempo que no añaden uno nuevo Sí que entiendo esas quejas Y sí que deberían rellenar más Pero tampoco pueden sacar tantísimos dioses en un año Como muchos sacan, ¿cuántos? ¿Diez o así? Algo así, menos incluso diría Es difícil rellenar Pero sí que es verdad que se podrían cortar un poquito Meter nuevos panteones Y este año va a venir un nuevo panteón Que aún no se sabe de dónde va a venir Igualmente van a rellenar ahora un poquito el nórdico Que ya hay un montón de dioses nórdicos Pero bueno, con Yogurmander Y van a meter dos egipcios más Que son Seth y Horus Así que rellenarán un poquito Pero panteones como el Celta, el japonés Que son relativamente nuevos Aún no están rellenos Y ni mucho menos hablar ya de panteones Como el Vudú, el Polinesio Y el Eslavo Pero bueno, poco a poco Sopiwan me pregunta ¿Qué rol estaría bien para la siguiente Tier 5? Bueno, pues la verdad es que ahora pueden escoger La verdad es que ahora mismo pueden escoger Porque ya han acabado Jan tiene cada rol una Tier 5 Cosa que antes no pasaba Hay dos de asesinos La de Thanatos y Thor Hay una de mago Hay una de guardián Una de guerrero Y una de cazador Con lo cual ahora para la siguiente Pueden escoger lo que quieran Sinceramente ya sabéis que a mí me gustan los magos Y me gustaría que fuera un mago Dado que no tengo, perdón, la Danubis Porque no la compré en su día Porque había dejado el juego durante esa época Y luego no me apetecía comprarla Y tampoco me ha gustado mucho Sinceramente Creo que los magos son los más espectaculares de ver Su conjunto de skills y tal Me gustaría ver una Tier 5 de Merlin Sinceramente Porque Merlin tiene skills muy vistosas Muy variadas Con varios elementos Creo que Merlin sería un gran candidato A pesar de que Aún no ha salido O saldrá hoy ya Pero Pienso que sí Que un mago Yo votaría por un mago Juan Duarte me pregunta Hola Ferre Me gustaría saber ¿Por qué no han nerfeado a Jibo? Porque entiendo que Larry de este dios es una basura Pero el late es una asquerosidad No se creería Que el escalado está demasiado pay Definitivamente el cooldown del 1 Es bajísimo Saludos desde Nicaragua Un saludo desde España Juan Jibo tiene un problema Sinceramente Primero Larry no es basura de Jibo Vale que no es su punto fuerte Pero yo no me quiero pegar Un Jibo nivel 1 Con el 1 cada 3 segundos Es verdad que un segundito Más al 1 Ya sería un buen nerf Y seguiría estando fuerte Un segundito más Tampoco mucho más Porque Jibo es un pick Que funciona Que apenas tiene rango Vale O sea El 3 sí que tiene rango Pero se tiene que acercar Siempre y se expone mucho Con lo cual es un glass cannon Es un pick Que en los altos Se usa Contra según que cosas Por ejemplo Bakasura que se juega mucho Un Jibo está muy bien Le contaría muy bien Porque le mete el 3 debajo Que Bakasura también Se tiene que acercar Le mete la ulti Y está muerto Es verdad que Jibo Tiene muchísimo daño Pero es que realmente Solo tiene daño Y no es poco realmente En muchos helos Yo me lo cojo de jungla Y la verdad que destruyes Porque nadie sabe pararlo Pero en equipo Es un poquito Lo que le pasa a Loki En equipo Lo hundes Lo hundes Si juegas bien Contra él Porque uno contra uno Es verdad que te va A pelear Y te va a ganar Seguramente Porque uno contra uno Es casi imparable Pero no sé Es un pick Que es demasiado de extremos Y es que en el o alto Se puede parar bien Pero al mismo tiempo En el o bajo Destruye Yo creo que sí Que igual un nerfeillo Podría caerle Sinceramente Porque tiene demasiado daño Y sobre todo Algún cooldown La ola quizás Demasiado daño Para lo fácil que es de dar Con respecto a otras ultis De magos Sí, quizás un nerfeillo Le vendría bien Pero tampoco lo considero Lo más OP del juego DeMau64 Me pregunta Segunda oportunidad Pues esta es tu oportunidad Mau ¿Qué mecánica de juego Que te haya gustado Que tenga algún personaje De otro MOBA Perdón Añadirías a Smite Hice un vídeo realmente De esto hablando De posibles nuevos roles En Smite Lo es del año pasado Hace año y medio O dos años incluso Pero bueno Podéis verlo Porque mi opinión No ha cambiado Yo siempre le he dicho Me gustaría que hubiera Un constructor Un rol de constructor Yo que sé Algo que jugara Con el mapa de Smite Y pudiera crear muros No digo como Ymir Sino que más orientado A ese tipo de cosas Que potencie las torres Que yo que sé Tío Que cree baterías de artillería Bueno por así decirlo Ya me entendéis Evidentemente orientadas A mitología Para No sé Una mezcla entre Ya algunos sabrías Que hay en el juego Pero un rol más orientado A esto Yo que sé Algo como Tordior Que hay en el Overwatch Que va tirando Piencecitas de armadura Y potencia un poquito A los aliados Pienso que sería Un jungla distinto De ir por las líneas Y soltando cosas Para potenciar a los aliados No sé No sé hasta qué punto Sería útil Simplemente pues Si me haces esta pregunta Pues me gustaría ver algo así Porque es un poquito distinto Y yo que sé Me haría gracia sinceramente The Blaster Wow Me pregunta ¿Volverán las Duo Q En la próxima season? La pregunta del millón Supongo que muchos Os preguntaréis Y que muchos queréis que vuelvan Yo personalmente no No quiero que vuelvan Sí que he hecho de menos Jugar con un amigo No quiero que vuelvan Y también hay mucha gente De mi opinión Porque el matchmaking Según quitaron eso Mejoró mucho Muchísimo realmente Vale que tenemos Un final de season Muy penoso Pero eso pasa siempre En los finales de season Pero las Duo Q Y cuando estaba la Trio Q Era horrible Sinceramente el matchmaking Era horrible Porque la gente jugaba Con Smurfs Y estaba muy condicionado Y era imposible Tener un matchmaking De calidad Y eso es lo que nos ha dicho Jaires Jaires dice que a día de hoy Mantener este matchmaking Con Duo Q Es insostenible Y de hecho pusieron un tweet En la cuenta oficial Que prefería la gente Este matchmaking O la vuelta de las Duo Q Y la mayoría Prefirieron seguir Con este matchmaking Es verdad que en cualquier momento Pueden volverlas a poner Pero no han dicho nada Y yo no contaría Sinceramente Que volviéramos a tener Duo Q En este juego Así que abandonar Las esperanzas Y sinceramente Ya poniendo más de mi parte Más allá de que me guste más Este matchmaking Y tal Creo que el arranque Deberían evaluar Tu nivel Tu nivel propio No tu nivel Modificado En base a si juegas Con un amigo bueno O un amigo malo Sinceramente creo que En las ranked Están bien así Jugando tú solo Porque es la única forma De evaluar Lo más precisamente posible Tu nivel Así que yo sinceramente Prefiero que no vuelvan Aún así La pregunta es simple ¿Volverán las Duo Q? De momento no Si la gente las pide mucho Jaires las pondrá Es lo que han dicho siempre Y me parece bien Lincoln XD Me pregunta Hola Ferre ¿Te has arrepentido alguna vez De haber comprado Alguna skin O haber comprado algo Con relación a Smy? Saludos desde Chile Un saludo desde España Lincoln A ver Más allá de las polémicas Que tuve hace poco Con el tema de las gemas Y tal Yo soy una persona Que he gastado muchísimo dinero En Smy He gastado por lo menos 1500 euros Que así contando por lo bajo Diría yo En skins Antes de que ahora Dieran gemas y tal Y aún así sigo gastando Y los que me veis en directo Veis que gasto normalmente Porque me gusta apoyar el juego Con lo cual No, no me arrepiento No me arrepiento Porque en el momento que me arrepienta Dejo de comprar skins Como las sigo comprando No me arrepiento En las épocas en las que yo He dejado de jugar al juego No he comprado skins Como veis Ya os he dicho Que no tengo la skin Danubis De Tier 5 Porque en ese momento No jugaba al juego Y no compro Si no juego al juego Mientras siga jugando al juego Y como he jugado Los últimos 6 años No me importa Meter dinero en el juego Así de vez en cuando Es verdad que estoy metiendo demasiado Y por otra parte Pues digo Ostras Ojalá tuviera ahora mismo Ese dinero Porque bueno Me vendría bien y tal Pero sinceramente No me arrepiento A pesar de que muchas de las skins Me queden obsoletas Y no las use Con lo cual Yo siempre he dicho Que una tienda de skins De compraventa de skins Para poder recuperar algo De las gemas de skins Que sé que no voy a usar Estaría muy bien Pero aún así Esos ya son fumadas mías Y no No me arrepiento realmente Porque en el momento Que me arrepienta Ya os digo que Dejaré de gastar Y ya está De Viper me pregunta De todos los tiempos Que ha jugado de papis ¿Quién crees que ha dado El mejor rendimiento De cada rol? Para mí es Julio Solo De Hilojungla Guarchi Medio Dracomarino Super Y Perilla Adekari No, no estoy muy de acuerdo Sinceramente A pesar de que sí Que voy a coincidir En algunos nombres A ver Esta pregunta es complicada Vale Es complicada Y va un poquito Ahí a matar Pero bueno Yo ya he dicho Que me iba a mojar Y la voy a contestar Depende del baremo Que uses Yo voy a usar el baremo Que me parece El más correcto Voy a mirar Los picos de rendimiento Más altos de papis Cuando se han dado Y en donde se han dado Creo que voy a priorizar La SPL Las dos veces Me parece que han estado En la SPL O una pero así prolongada Digamos que las veces Que han estado en SPL Creo que han sido Con los mejores equipos posibles Y dentro de eso Hay que hacer una mezcla Vale Hay dos que tengo No tengo duda ninguna En los otros Si que tengo más dudas Diría que De support claramente Draco Marino Ha sido el mejor support De papis By far De lejos David era bueno Pero no era tan bueno Como Draco Sinceramente Draco es una bestia Vale De jungla Voy a poner a Deilo Gustavo lleva poco Ahora está dando un nivel Muy 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 alto Pero bueno Deilo hay que priorizar Que ha estado muchos años Y sobre todo ha dado Mucho de ese nivel En SPL A pesar de que al final Pues flojeara un poquito Porque bueno Estaba un poco desmotivado Con el juego Si que es verdad Que hay que tomar Toda la carrera de Deilo Y by far El mejor jungla De The Papis De AD Carry De AD Carry Ya sé que todos Le tenéis mucho cariño A Perilla Pero los picos de rendimiento Y cuando se hizo el cambio De Warchi para AD Carry Se notó mucho Eh A nivel de juego De teamfights De todo sinceramente Y aparte que Warchi Ha jugado en SPL Warchi Voy con Warchi Y AD Carry claramente Y Chequio Espero que lo supere Porque Chequio Tiene potencial Para superar El AD Carry De Warchi Porque Chequio Juega increíblemente Bien AD Carry Y se está meando A todos los AD Carry Que se están contrando Últimamente Y ahora vienen Mis dudas Vale Vienen mis dudas De solo hay dos tíos Vale Son Icriv o Julio Y para mi el nivel Es tan parejo Tan parejo A pesar de que creo que Julio Es mejor en skill Con sus dioses En plan con Tyr Con los dioses que usa Julio Creo que es mejor Vale Icriv te daba muchísimo A God Pool Vale Te daba muchísimo Te podría jugar prácticamente Cualquier cosa Un Ymir Un Zonkui Lo que hiciera falta Vale Eso no te lo da Julio Vale Entonces por ahí Dudo bastante Y no sé a cual poner primero Sinceramente Para mi ese empate técnico Según lo que prefieras ¿Quieres God Pool O quieres un Tyr Increíblemente bueno? Voy a ponerle un empate No puedo priorizar Lo siento Vale Son los dos demasiado buenos Vale Y me falta el rol De medio De medio Que ya he dicho Que voy a priorizar SPL Warchi no ha jugado SPL de medio Vale En papis Así que voy a Solo tengo dos opciones Que son Ojo Boom O Mr. Neyser Voy con Mr. Neyser Sinceramente Creo que ha sido El mejor medio A pesar de que Posiblemente también Fuera Warchi Porque llevaba más años Tiempo Ha jugado varias épocas Pero el rol de medio En papis Ha sido muy inestable Muy 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 inestable Como para decir Este es el mejor Como he dicho Que voy a priorizar SPL Voy a decir Mr. Neyser Vale Pero si tuviera que priorizar Todos los años Diría Warchi También de medio Pero bueno Como a Warchi Le he dado el AD Carry Que se dé con un canto En los dientes No le voy a dar Dos roles Alejo Araujo Me pregunta ¿Cuáles son los mejores Dioses Perdón De jungla A tu gusto? Saludos desde Uruguay Un saludo desde España Alejo Está complicado Bueno a ver Realmente el top 3 No está complicado Que es Sao Kwan Pele Y Bakasura Diría yo Y luego ya vienen muchos Ya vienen demasiados dioses Como para ordenarlos Yo que se Te podría decir Hibon Mercury A Willis También ahora está muy fuerte Aragne Yo que se Siempre hablando de dioses Para ganar Rankeds Me refiero En competitivo Pues sinceramente No estoy muy puesto Ahora mismo En el meta Por así decirlo Pero bueno Nemesis También está bien Yo que se Muchas cosas El top 3 Si que lo tengo claro Pele Bakasura Y Aokuan Y luego ya pues Pueden venir varios Al gusto personal Y la última pregunta Es de Mindel Y me pregunta ¿Qué crees que necesita Smite para atraer A más gente? Sé que la época De los MOBA Se fue Pero opino que Con más publicidad Podría venir gente nueva Ya que es un juego Muy vistoso ¿Qué opinas? Tú mismo te has respondido Realmente a la pregunta No puedes hacer nada ya Este año han crecido En jugadores Con lo cual Lo han hecho bien Evidentemente la publicidad Te trae jugadores Pero mucha gente Piensa de Si pagamos a ciertos Youtubers Smite va a crecer Y la cuestión es pagar A todos Gales tiene dinero de sobra Para pagar a Youtubers Pero creo que ahora mismo Tenemos un caso Que explica perfectamente A la perfección Porque esto No funciona del todo Como sabéis O si no sabéis Os lo digo yo Evidentemente Se acaban de hacer Unas campañas De Paladins Y Rean Royale Con Youtubers grandes Como Willyrex O Gref Y evidentemente Esos días El pico de jugadores Ha subido Porque si lo suben Esos Youtubers Esos días Juegan Pero Al mismo tiempo Necesitas que la gente Esa se quede No que pruebe el juego Muchos se quedarán Es verdad que vas a tener Más jugadores Haciendo eso Que no haciéndolo Pero a veces La inversión No la recuperas Y por lo tanto No es necesario hacerla Porque si vas a perder dinero No quiere decir Que esos jugadores Que traigas nuevos Vayan a recuperar La inversión Al mismo tiempo Empieza el Apex Vale Que es un juego Que acaba de salir Un Battle Royale nuevo Al que se ha hecho También campaña Para que muchos Youtubers Lo suban al principio Y así ganar jugadores Pero hay una pequeña diferencia Y es que es el juego Del género de moda Y aún encima Ha gustado Y ahí es cuando Tienes la publicidad Perfecta Cuando no solo Has pagado a Youtubers Grandes Para que lo suban Los primeros días Sino que les ha gustado El juego Y siguen jugándolo Los Youtubers Esos Con lo cual Si siguen jugando Y subiendo ese juego La gente se va a quedar En ese juego Y esa es la perfecta publicidad Como pasó en su día En Smite Con Willy Vale Que asumo Que se le pagó Una campaña Para que subiera Smite Y al mismo tiempo Le gustó el juego Y se quedó jugándolo Un tiempo Y por eso Smite Tiene hoy tantos jugadores Bueno Tuvo tantos jugadores En aquella época Vale Es simplemente por eso Porque no es solo Pagar al Youtuber Sino que el juego Le guste Y sobre todo Le guste tanto Como para subirlo Al canal Esa es la mejor publicidad Y evidentemente Un Youtuber hoy en día Se mueve por modas Va a subir el juego de modas Si quiere seguir Susistiendo en el canal Canales como el mío Están muertos directamente O van a morir Si no cambian de contenido Y así funciona la cosa Así que La única publicidad Que es válida Es realmente esa Y para eso tienes que tener Mucha suerte Que el juego se ponga de moda Y que muchos Youtubers Empiecen a subirlo Y se mantenga el juego Con lo cual No es tan fácil Como ir pagando Y subiendo jugadores Porque no funciona así Y eso ha sido todo gente Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Si es así Darle a like A ver si esta semana Tengo hecho el edit De una maldita vez Dejo de jugar un poquito Al Apex Y sobre todo Me sale bien Las cosas que quiero hacer En ese vídeo Porque está quedando Súper chulo Pero me falta un montajillo Final Y quiero que quede Espectacular Porque hacía tiempo Que no traía un vídeo De ese Y creo que hay ganas De leyendas De Smite Que es el vídeo En cuestión Nada más gente Recordad dejar vuestras Preguntas Votarlas de otros usuarios Que también es muy importante Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós